Cordial saludo y bienvenido a este canal que se llama Juan Matic Este es uno de los videos rápidos de división de números racionales Si tenemos A sobre B dividido C sobre D Es equivalente a tener A sobre B dividido C sobre D Estas dos expresiones, esta y esta que tengo a la mano Son equivalentes, entonces como los voy a solucionar Voy a hacer multiplicaciones cruzadas A se va a multiplicar por D o D se va a multiplicar por A Recuerde que la multiplicación es conmutativa Y luego voy a multiplicar B con C o C con D Consiguiendo esto Si tengo este tipo de expresiones pues hago la ley de extremos y medios A por D dividido B por C Y consigo la misma solución Aquí cambio los símbolos Si tengo que dividir cuadrado sobre triángulo Dividido círculo sobre estrella Lo que hago es multiplicación cruzada Cuadrado por estrella Consiguiendo esto Y círculo por triángulo Consiguiendo esto que tengo acá Esta expresión es equivalente ¿Cómo la soluciono? Con la ley de extremos y medios Cuadrado por estrella Y triángulo por círculo Veamos dos ejemplos Tenemos que hacer la división Dos quintos dividido cuatro novenos Entonces voy a decir Que dos se va a multiplicar por nueve O que nueve se va a multiplicar por dos Y eso se va a dividir Cinco por cuatro O cuatro por cinco Consiguiendo en este caso Que dos por nueve Es igual a dieciocho Y que cinco por cuatro Es igual a veinte Aquí podría simplificar Pero no lo voy a hacer en este video Ahora Se nos pide Hacer la división de Trece Sobre dos Dividido Cinco Partido en tres Hago ley de extremos y medios Trece por tres O tres por trece Y eso Dividido Dos por cinco O cinco por dos Tenemos que esto es igual A tres por trece Treinta y nueve Dividido Entre diez Hemos solucionado entonces Dos ejercicios De división De números racionales Recuerde que este canal Se llama Juan Matik Y que para nosotros Es sumamente importante Que se suscriba al canal Gracias por llegar hasta este punto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!